Hola a todos, ¿qué tal estáis? Foiles, y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon Platino, y en este episodio vamos a pasarnos... bueno, vamos a atrapar a Dialga y a Palkia, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es parecido a lo de Arceus Y la verdad es que Arceus tiene que ver con Dialga y Palkia, lo que es un poco gracioso, una coincidencia En fin Tenemos que meternos en el Monte Corona Solamente que esta vez va a ser un poco distinto Veréis Esta vez tenéis que hacer algo un poco distinto ¿Utilizáis aquí un máximo repelente? Primero usáis Surf Bueno, ya sabéis, lo de la otra vez, ¿no? No es realmente complicado Voy a seguir así A ver, tenemos que ir por aquí Como siempre Y utilizamos fuerza en esta roca Para apartarla de aquí A ver, vamos por aquí Y por aquí Vamos a acabar llegando a Al lugar este donde están los Pokémon Bueno, las tablas Bueno, la tabla y las esferas que necesitamos Para poder Para poder Atrapar a Dialga y Palkia Vais a ver De qué estoy hablando, ¿vale? Tenéis que venir por aquí Y usar Tres parrocas En esta pared No voy a utilizar Un repelente Porque la verdad No vale la pena En serio No vale la pena Porque lo tal Para lo que queda Y una nieve No hay Pokémon salvajes Esto es fácil Simplemente venís aquí Y utilizáis surf Una gran catarata Sí, hay que utilizar La escala para subirla Y aquí vais a ver Veréis Aquí tenéis Una diamantsfera Y una lustresfera Aquí tenéis Una tabla Petrea El poder De los gigantes derrotados Se encuentra En esta tabla No lo entiendo La verdad Bueno, como sea Vamos a salir De aquí Ahora que lo pienso Sí voy a necesitar Un repelente Para la zona A la que voy a decir Hay Pokémon salvajes Me molestan mucho Anda ya, tío ¿Veis? Aquí no se puede utilizar No se puede estar Un segundo Si no fuera un repelente Porque ya Te acribillan Los Pokémon salvajes Vamos a utilizar Repelentes Para ir por aquí También pondré El tabulador Para ir más rápido Pusamos Treparrocas En esta pared Ahora venimos Por aquí Y salimos De la cueva Y aquí estamos En el Monte Corona Bajamos Por estas cosas Es que quiero Conseguir una cosa No sé si la conseguí ya Si la he conseguido ya Habré hecho el tonto O tal vez no tanto Porque estoy ahorrándome Una cuerda huida Pero bueno Como sea Hay que bufar Un golpe roca Para bajar por aquí ¿Vale? Así que he tomado Un golpe roca Ahora vamos por aquí Y rompemos También esta roca Y ya podemos Salir de la cueva Esta Bien Ah No lo cogí Era un M2 Que es Jarra Dragón Un ataque bastante bueno De tipo dragón Está bastante bien Vamos ahora A bufar golpe roca Por si hay algo Alá Un golpe roca Y esta juega Esta roca Hay que utilizar fuerza En esta roca Bien Ahora nos salimos de aquí Joder tío Vete por ahí Ya se me acabó El repelente Pero me da igual Puedo seguir por aquí Sin ningún problema Vamos a ver Ahora Que tenemos Las dos esferas Tenemos que irnos aquí A las ruinas De pueblo Caelestis Y hablamos Con esta Bueno Hablamos Entre comillas Con esta cosa Y aquí Aquí lleva Cintia Esta pintura Rupestre Siempre se ha descrito De esta forma La luz del centro Representa Se diálgopal Apareciendo En la columna Lanza Se cree que Las tres luces De su alrededor De la luz Y Vespa Y diácel Continúo Tenéis que darle así ¿Vale? A ver Pero entonces Vení cuenta De que Podría haber otra forma De interpretarlo Podría ser Que este triángulo De luces Representara A un trio diferente Podría ser Que Fueran Díalga Palquia Y la dina Y la gran luz Del centro Representará Alguna cosa Podría ser aquello Que creer el mundo En el que vivimos ¿Quieres que siga Un poco más? Sí Gracias por escuchar Mi teoría Has oído hablar De las antiguas tablas Que se encuentran Por todas Si no Una de ellas Que Dios ha grabado Dos seres Del tiempo Y el espacio Se libraron Del original Creo que esta cita También Apunta A la presencia De otro Pokémon Un Pokémon Más poderoso Aún que Díalga O Palquia ¿Te gustaría? No te suena Plausible Pensaba que Decían Te gustaría Que continuase Bueno No tengo muy claro Cómo encaja Y la tina En todo esto Pero se dice Que en el mundo De distorsión Ni el tiempo Ni el espacio Eran estables Creo que eso Nos da una pista Sobre la y la tina Que es el único Pokémon Que habita en ese mundo Tiene que haber sido Igual de poderoso Que Díalga Y Palquia Los amos Del tiempo Y el espacio Pero la y la tina Debe de tener Algún tipo De poder opuesto Al suyo Siento contar De este rollo ¿Me dejas acabar? Sí Me pregunto ¿Qué tipo de persona Habrá pintado esto Hace tanto tiempo? Distorsión De diálogo Corte vacío De Palquia Seguramente la gente Entonces pensará Que estos Pokémon Dominaban En el tiempo Y en el espacio Verlos Debido de impresionarlos De una manera Que ni alcanzamos A comprender Esta pintura Esta pintura Representa Esos sentimientos De temor Y asombro Se transmitió A innumerables personas Y acabó convirtiéndose En un mito Eso es lo que creo Como investigadora De mitos Creo que me he dejado Llevar Y he hablado No sé el tiempo Perdona y gracias Espero que volvamos a vernos Vale Muy bien Ya está Ya puedo respirar Un rato Y dejar de hacer Esa voz Ya vuelvo a poner Mi voz normal Con la que hablo Siempre Bueno Es que se me había olvidado Una cosa Voy a hacerlo ahora Cometí un grave error Que bueno Me olvidé de haber Hablado con la anciana Esta Eh hola Tienes un aspecto He estado investigando Por mi cuenta Desde que dimos Con ese problema También he estado Preocupada por la actividad Del monte Corona Bueno Esto es lo que he encontrado En el santuario Se trata de un libro Y es muy viejo Déjame que te lea un pasaje El portador De la reluciente Diamasfera Invoca de alga La columna lanza El Pokémon guardiando El tiempo Acudirá a la llamada El portador De la brillante Lustre de esfera Invoca a palca De la columna lanza El Pokémon Que une las dimensiones Espaciales Acudirá a la llamada Bueno Que se me había olvidado eso He hablado con ella De nuevo Manita sea Bueno Como sea Lo pongo a cámara rápida Y así no pasa nada Vale Bueno Vamos a Subir arriba Vamos a ir a Ciudad Tirita Otra vez Tenemos que hacer Más o menos Lo mismo Que para lo de Arceus Tenemos que ir Por aquí Se me acaba El repelente Justo cuando estoy Bueno Es que antes Resulta que subía La columna lanza Y no estaban Así que Más o menos He desperdiciado Los repelentes Pero bueno No importa mucho ¿Qué se le va a hacer? Así que Tendré que editar El vídeo Y Tendré que Tendré que dejarlo Como Bueno Lo editaré un poco Para que Para aclarar las cosas Vale En fin Tenéis que Subir esta pared Con tropas rocas Utilizáis aquí La bicicleta Para ir algo más rápido Y ahora Empujamos esa roca Venga Viva la luz a puerta No Hacia abajo Hacia abajo Bien Bien Venga Venga Ya está Ahora vamos a ir por aquí Pasamos por aquí Sin saltar las zanjas Que ese es otro peligro Que podemos saltarlas Sin querer Venga ya Venga Sube por ahí arriba La bicicleta Cuesta un poco de controlar A veces Ya estamos otra vez Con la música de la montaña Bueno Del monte Corona Ya estamos aquí otra vez En el monte Corona Vamos a ver Se me acaba el repelente Ningún problema Voy a utilizar Trepa rocas En esta pared Vamos a usar Fuerza en esta roca Bien Vamos por este camino Por aquí no hay Ningún Pokémon salvaje Usamos Otro repelente Ahora A usar Trepa rocas Bien Subimos Ya está Subida la pared Ahora vámonos Por aquí Salimos de la cueva Y ahora usamos Trepa rocas En esta pared No En esta no En esta Bien Bien Así es Como hay que hacerlo Hombre Por esta pared Ya estamos llegando arriba Venga Subimos por esta escalera Ya estamos acabando Bueno Voy a parar Voy a parar aquí un momento Bueno Ahora os explico Tenéis que ponerle Tenéis que llevar Una de las dos esferas A ver cuando llega esto Bueno Con la llena esfera Aparecerá Y con la luz Y con la luz Esfera Aparecerá Palpia Nunca Tenéis que llevar Las juntas ¿Vale? Así que Llevad al menos Un Pokémon Que no tenga objeto Para darle una de ellas Y ya está Ya podéis enfrentaros Con Dialga En este caso Ahí lo tenéis Al otro lado De la fisura En un lugar Extrañamente Fantástico Esta Dialga ¿Quieres retar a Dialga? Sí Bueno Vamos a tener El combate con Dialga Esta música está Bastante bien Un Dialga salvaje Bueno Vamos a ver Voy a hacerle rayo A ver si logro Paralizarlo Anticura Quiero paralizar a Dialga Estos Pokémon legendarios Como Dialga y Palpia Estos no son tan Fuertes No son tan Difíciles de atrapar Tienen un ratio De captura De 45 Y también Tienen unos ataques Que no veas Como distorsión Que como te acierta Y vas listo Madre de Dios Tío De un solo golpe Esto da miedo Me he negado Me he negado con más fuerza Que Arceus Este bicho Bueno Arceus no pudo tumbarme Con un hiper rayo Pero Minialga tiene más ataque especial Pero Arceus estaba más nivel Así que no sé Como sea Parece que ya estoy Venciéndolo Bien Si mi torso falla Si me hubiera dado Me hubiera vencido Posiblemente O me hubiera dejado Con muy pocos PS Va Hazme Anticura Todas las veces que quieras Dialga No me importa Yo puedo aguantarlo Porque no me va a hacer nada Anticura No hace absolutamente nada Evita que yo me cubre Con mis ataques Pero eso no importa Anda ya Cuchillada Y me limpio Con cuchillada En fin Llegamos Por un aguado Vamos a probar Con aguado A ver que pasa Voy a tirarle Un trebox No es muy difícil De atrapar Puede llevarme Un par de bolts Pero tampoco Va a ser tan difícil Y en fin Está el ataque máximo En discusión Tiene 150 de comer Y me va a bajar Un montón Es muy poderoso Vamos a ver Si lo atrapó Venga Tío No pasas de un giro Es un Dialga Hombre No es un Arceus Que como llega a ser Arceus Ya ni te digo Hombre La otra vez Me salió bien Pero Es que lo intenté Como 20 o 30 veces Bueno Unas 5 veces Solamente Es que exagero mucho Pero bueno Venga ya tío Ya está Otro Pokémon debilitado Por culpa De este estúpido Dialga Hombre Como lo odio Un golpe Un golpe Un golpe Anda Que Me ha dado Pero bien Me ha debilitado Ya tres Pokémon No podría aguantarlo Mucho tiempo Voy a seguir con Starsky A ver si le bajo ataque físico Ya que distorsión Tiene como este P Para que te pierda No será un problema No solamente le queda Un bebé Pero tío Es que no puedes girar ¿O qué? ¿Qué te pasa? Mierda Bol Que no eres una Ultra Bol Eres una mierda Bol Por favor Pero ¿Qué le pasa a estas Bols? Es que no da ni un puto giro Que es un Dialga Hombre Es un Dialga No un Arceus Venga y gira un poco Hombre No hace falta Que te pongan En una peonza Para que gire ¿O qué? Venga ya Por fin Bueno Me llevó Seis Ultra Bols No fue tan duro No es como otros Que tardan unas 80 Bols En quedarse No sé No le voy a poner Ni un mote No voy a ponerle Motes a los Pokémon Se puede Notar que el tiempo Emana con una fuerza Prumadora de esta misura ¿A dónde conduce? Pues conducirá Al tiempo Digo yo No sé Que nos darán el tiempo Y nos dirán Si mañana Va a haber nubes O va a hacer frío Es broma Es broma Estoy mintiendo Vale No me creáis Bueno Ya que tenemos a uno Ahora vamos a por el otro Vamos a darle La diagosfera A Ribarel Y así ya tenemos La luz de esfera Con esto Aparecerá Palkia Vamos a ver Ahí está Esta cosa De Esta cosa De color Púrpura Al otro lado De la fisura En un lugar Extrañamente Fantástico Esta es Palkia ¿Quieres frotar a Palkia? Vale Pues vamos a por Palkia También No será mucho Y quería algo Bueno Será más fácil Y todo Porque mira En serio Es que No tiene Distorsión Tiene corte vacío A ver si puedo paralizarlo Porque será muy útil A pesar de todo No sería nada recomendable Recibir un ataque De corte vacío No me debilitaría Pero me quitaría un montón He tenido fuerza Al paralizarlo En el primer turno Así que No he estado mal De todo Ahí está lo que yo tenía Un corte vacío Pero tampoco Me va a debilitar Con golpe Eso es imposible Bueno No me he debilitado No Pero me he quitado Me he quitado Lo suyo Me he quitado Dos tercios Tienes que utilizar Tierra Viva Contra Gengar Es que hay que estar mal De luego Seguiré con Aguado Anticura Usa toda la anticura Que tú quieras No me importa Vamos con Miroburgo Esto a Palkia No le va a hacer nada Eso es lo que yo quiero Que no le haga casi nada Bien Ya tiene pocos PS Voy a intentar Atraparlo Con una Ultra Ball Me dajo dos Utilizando las Ultra Balls Porque ahora mismo Es de tarde No de noche Así que Mi mejor opción Son las Ultra Balls Aunque tampoco Es que estén tan bien Bueno Voy a tirarle Ultra Balls Podría tirarle una Turno Ball Porque es el del tiempo Es verdad Pero Hay que tener en cuenta Que No han pasado muchos turnos Ya cuando pasen unos turnos Le tiraré Le tiraré ¿Cómo era? Ya le tiraré Ocaso Balls Bueno no Turno Balls Cuando pasen unos turnos Las Ocaso Balls Ya no Porque No vale mucho la pena A ver si con la Maya Ball Bien Perfecto Una Maya Ball Funcionó No No voy a ponerle motes A ninguno de ellos Se puede notar Que el espacio Enhumana Con una fuerza Abrumadora De esta tesura ¿A dónde conduce? En fin Vamos a parar aquí un momento Bueno Ya he salido de De este sitio Del Monte Corona Ya se ha hecho de noche Y todo Aunque aquí son las 7 de la tarde En fin Voy a ir por aquí Y vámonos otra vez A Pueblo Sosiego No perdón A Pueblo Caedestis Es que me confundo mucho Bueno Como sea Vamos a irnos aquí Y vamos A curar a mi equipo Venga Ya están curados Muy bien Y vamos a conseguir La Super Ball del día No me paso por aquí Todos los días Obviamente Porque no tengo tiempo Pero bueno La Super Ball más No está mal ¿Vale? Ahora vámonos Al PC Os voy a mostrar Los stats De Dialga Y de Palkia Naturaleza floja Ahora me acuerdo Cuando yo jugué A Pokémon Diamante Por primera vez En mi vida Dialga Era de naturaleza floja Bueno Pues ataques son más o menos Los mismos Solamente que Dialga tiene distorsión Y Palin que tiene Corte vacío No me ha salido de buena naturaleza Pero bueno No me importa Me atrae muy floja esto No me voy a usar Y aquí veis los stats De mi Palkia Anda ya Este Palkia Ha salido Como ataque especial Que Dialga Pero bueno No me importa Total No los uso A los legendarios Porque no me gustan No me gusta usarlos Así que Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Y bueno Hasta la próxima